A ustedes, recién graduados, los exhortamos a servir incondicionalmente a la población timorese, tal y como lo han jurado. Tres años atrás prácticamente no había médicos timorenses trabajando en el sistema. Eran muy pocos los que estaban incorporados y hoy por hoy ya tenemos prácticamente médicos en todos los subdistritos del país. Están sustituyendo otra vez los médicos cubanos, ahora los timorenses que están más en subdistritos. Aquí todos los casos vienen, los embarazados, los de niños, pediatría, los adultos, todos, todos vienen por aquí. Usted está trabajando dos años ahora, ¿no? Sí, yo trabajé dos años. Primero, cuando yo gradué, trabajé en una clínica, en la clínica centro, durante un año y seis meses. Y entonces yo cambié el Ministerio de Salud, me mudó a la Hospital Nacional y trabajé aquí en el Hospital Nacional en la emergencia durante seis meses. Empieza primero a trabajar en un subdistrito, un subdistrito de Balibú. Un poco difícil allá en Balibú porque falta muchas facilidades. El año pasado, Augusto, yo empecé a trabajar aquí en el Hospital Nacional de Valdades y ellos me colocan directamente a esta sala. Yo trabajo con el Dr. Aldo, un internista, un clínico, que es cubano. Sí, siempre cuando caso duda, yo directamente entro a consultar con ella. Y siempre. Ellos me ayudan mucho. Durante todo ese tiempo, encontré mucha gente, muchos casos, muchos pacientes de diferentes patologías. Digo, vienen con varias enfermedades. La mayoría son niños. Ustedes saben que ahí en su quest, por el nivel o nivel de la vida muy baja, económicamente la gente vive muy pobre. Entonces, las enfermedades que se ven, bueno, usted sabe que las enfermedades que se ven mucho son la gente pobre. En los primeros años hice mi patación en Atauro, en la isla de aquí. ¿En Atauro? Sí. Y me fui bueno. En los primeros meses trabajé con un médico cubano, pero después el médico cubano, la embajada tenía que trasladarlo para acá, para DIL. Entonces, yo y mi amiga tenemos que trabajar solas, tenemos que atender los pacientes más de 2.000 o 3.000 o 3.000. Bueno, casi llevamos tres años y medio trabajando con médico general. Al inicio nos pusieron a trabajar en áreas rurales por siete o ocho meses. Sobre todo ya tengo una experiencia en cirugía porque hay cosas que uno se aprende cuando estaba en la facultad, pero no lo practican. Por ahora, los números de nuestro grupo, todos están trabajando como funcionarios públicos, trabajando en el servicio público, en el hospital o en el centro de salud. Ninguno está en clínica privada, lo que yo sé, ninguno. Todo el mundo es funcionarios públicos, pagados por el gobierno. Hemos rotado por todos los departamentos como cirugía, anestesia, gineco-obstetricia, pediatría, emergencia y medicina inferna. Después de eso, abrieron la posgraduación y escogí pediatría. Y entonces ya llevo como más de un año trabajo en pediatría y he aprendido mucho en pediatría y ya quiero ser una pediatra. Principalmente me trabajo en Bocó, en el hospital, este hospital de Ferrar Bocó. Como yo soy médico, yo creé un concilio médico. Entonces, acá somos 12 médicos generales, 11 colaboradores de la Brigada Cubana y 6 médicos internacionales. Nosotros aquí trabajamos, parte timorense, parte de la Brigada Cubana, parte del médico internacionales, siempre colaboramos juntos. De malaria y de... Malaria. Malaria y de... ¿Qué bien? Saludito. De todas las siestas libres de esas dos enfermedades. ¿Cómo lo hicieron? ¿Porque hay lagos? ¿Hay muchas fuentes de mosquete? Eso es la pregunta. Primero, ¿cómo repartir el mosquete? Pero lo más principal es eliminar los focos. Como hay que limpiar, hay que quemar las basuras y echar las basuras en un solo lugar y quemarlo. Hay que fumigar. ¿Y tratar cada caso de malaria también? Sí, sí. Aquí se trata el caso de malaria. Este es mi consultorio o mi puesto de salud. De esta parte de adelante es la parte de espera donde los pacientes y con su historia clínica esperan aquí para entrar cuando yo lo llamo, ¿no? Más allá para más o menos tres o cuatro kilómetros, para cargar agua limpia de ahí. Pero de aquí no hay, no hay, no hay agua. Es una mentalidad que es muy difícil a veces cambiar al momento, pero bueno, estamos trabajando en cómo promover más, en cómo desarrollar más el sistema de salud preventivo. Y es por eso que estamos haciendo la visita al terreno, estamos teniendo mucha promoción en las escuelas. ¿Y cuántos pacientes tienen ahí cada día? Uno, más de cincuenta. ¿Más de cincuenta? Más de cincuenta. A mí me dio como seis meses nada más trabajar en su distrito. Y después de eso me llamaron para trabajar aquí en el Hospital Nacional. Terminé con pediatría. No podía pasar hasta ginecopsia tricia porque a mí me llamó la atención para venir aquí en oftalmología. Por eso pedí, hice mi carta, pedí para que yo viniera a pasar. Sobretodo yo me encargo como jefe de departamento de enfermedades crónicas no transmisibles y mental. Pero a veces fin de semana también yo me incorporo ahí en trabajo como médico en clínicas, algunas clínicas cercanas de aquí. Y también en grano a veces fin de semana. Me da mucho contento para ganar la experiencia con los médicos cubanos. Porque yo aprendí allá desde Cuba. Me hice mis dos años últimos, quinto y sexto año acá en mi país. Según la experiencia, cosa que yo me pasé cuando estaba en Cuba. Yo tengo ahora, parece una enfermedad, una amigdalitis crónica. Entonces, gracias a ese país, yo me alivió, me atendió. Se alivió mi enfermedad. Entonces, yo quería ser mucho, ser de esta especie de otorhinolaringología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!